Los representantes de los cuatro grupos políticos de la Corporación Tapiega se reunieron con el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y solicitaron que en un plazo razonable se acometa la rehabilitación integral del centro. Según explica el alcalde Manuel Jesús González, la consejería entiende que se trata de una obra prioritaria, pero no ofreció plazos ni fechas. Solicitaron también que se cubra la plaza docente que se adjudicó con carácter provisional el 14 de julio. El director general quedó en estudiar la situación. Fue una reunión cordial en la que fuimos a tratar los diversos temas que hoy en día tenemos pendientes con la citada consejería y en especial el tema del Colegio Público Príncipe de Asturias, ya que creemos que es la mayor necesidad que tiene ahora mismo nuestro ayuntamiento, aparte de la solución de la deuda, que es la solución del problema del Colegio Público Príncipe de Asturias. En este sentido, todos los grupos municipales llevamos una postura común, que era la de solicitar que por parte de la consejería se proceda a un plazo adecuado a la rehabilitación integral del colegio. Por parte de los responsables de la consejería se nos dijo que tenían los diversos informes que ya habíamos aportado, los informes que ellos mismos habían recabado de sus técnicos y que consideraban que era una obra prioritaria, que era una reparación mayor y que era necesaria. El tema que no hemos podido conseguir ha sido ningún acuerdo puntual de cuándo van a empezar a repararlo, cuándo van a hacer el proyecto y los plazos de adecuación del colegio, ya que lo que nos alegaban era la falta de presupuesto, que no tienen el presupuesto del 2012 preparado y hasta en tanto en cuanto no tengan dicho presupuesto, no saben con qué partida económica contarían a efectos de poder llevar a cabo las obras de reforma y rehabilitación del referido colegio. Que sí se va a tener en cuenta para el año 2012, o que eso pretenden, pero que va a estar en función de la disponibilidad económica. Pero acuerdo, no hemos conseguido ninguno en el sentido de en qué plazo se va a hacer o en qué plazo se va a presentar el proyecto. No hemos conseguido ese acuerdo, por cuanto ellos decían que al no tener presupuesto no podrían darnos esa contestación. Yo creo que el director general se dio cuenta de la importancia del tema y, bueno, yo creo que aunque no nos haya dado un plazo efectivo ni nada, creo que una vez que aprueben los presupuestos se van a tener en cuenta, se va a priorizar esa obra y se va a tener que invertir una cantidad importante de dinero para la rehabilitación o adecuación. Lo que manifestábamos ahí todos los asistentes era que, si no podría ser en un ejercicio, bueno, pues podía ser bianual, pero lo que sí queríamos, lo que sí quedó claro y todos estábamos de acuerdo también era en que las obras que se hagan, que sirvan para mejorar tanto la estructura del edificio cuanto los servicios del colegio. Y que, si se hacía alguna obra ahora, obra de reparación, que esa ya sirviera dentro de ese proyecto. Es decir, que no se tenga que hacer dos veces la misma obra. Yo creo que salimos casi todos contentos de la reunión, pero sin ningún compromiso efectivo, pero sí un compromiso de que se tendrá en cuenta en los próximos presupuestos y habrá partida para el Colegio Público Príncipe de Estudios. No sabemos qué cuantía, pero sí les recalcamos muy claro que hagan un proyecto de fases para el arreglo del colegio. Por otro lado, también le comentamos el tema de la falta de ese profesor, de esa adjudicación que se ha hecho de forma provisional el 14 de julio del 2011 esa segunda plaza convocada con carácter provisional en esa fecha y se le indicó de que había una urgente preocupación por parte del AMPA y de la comunidad escolar por no haber cubierto esa plaza, que se había dicho en un principio que se iba a cubrir. El director general nos dijo que era un tema del servicio de personal, que él lo conocía así por las noticias, pero que no tenía un conocimiento exhaustivo del tema, que se enteraría y que nos comentaría lo que considerara, vamos, por parte de la consejería, lo que estimasen que era necesario. En esa línea se habló también por parte de todos los grupos, todos los grupos creemos que era necesario que se nos dé, por lo menos, primero que se cubra la plaza y segundo, que si no se cubre, que se nos dé una explicación lógica y coherente de por qué se saca primero con carácter provisional y después desaparece completamente de la faz, de las convocatorias. Y, según ellos, pues que había plazas de profesores suficientemente asignadas en el Colegio Príncipe de Asturias. Esa fue la condición que dijo él, pero que, bueno, que no obstante que no estaba al corriente del tema, ya que era de personal y no de su dirección general, pero que, bueno, trataría de contrastar las informaciones y que nos daría cumplida cuenta de...